El Aprovechamiento Comercial del Público Turista en los Mercados Buenos días, un placer estar otra vez en Tenerife. Agradecer a las autoridades, la mayoría de ellas a la fuga, este congreso, otros compromisos seguros que les llaman. Quería agradecer muy especialmente también a Estefanía, mi presidenta de Mercados Tradicionales de España. Se lo he dicho antes y se lo volveré a decir después. La verdad, muy agradecido por la presentación también. A Boquería nos ha tocado vivir siempre un poco el papel de líder o de referente a seguir en los mercados de Barcelona y en los mercados de toda España. La verdad es que voy a empezar de manera un poco inesperada y lo que voy a decir seguramente no sea lo que ustedes están esperando oír y luego intentaré razonar el por qué lo digo y argumentarlo. Cuando he ido a microfonarme he tropezado con una torre de allí. Pido disculpas a los compañeros de sonido y de imagen porque seguro que se han acordado de alguien que tengo por Barcelona. Y este empezar con mal pie es un poco lo que va a seguir ahora. Antes de empezar a hablar, sí que me gustaría para los que no conocen el mercado, hemos preparado un pequeño vídeo que teníamos hecho, creo que es del 2018 o 2019, o sea, antes de la pandemia, de cuando el mercado de la boquería era lo que todos conocemos como el mercado de la boquería. Si lo pueden poner, por favor. ¡Gracias! 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 Bueno, pues básicamente esto es la boquería. La boquería es color, la boquería es producto, la boquería es cliente local, la boquería es la restauración de la ciudad, la restauración de toda Cataluña que nos baja a comprar, la boquería es el turismo en mucha medida. Y he dicho que iba a empezar de una manera un poco rara porque el titular igual va a ser un poco catastrófico, pero hoy aquí ya creo que es 17 de junio, creo que tengo que decir que la transformación turística del mercado de la boquería ha fracasado. Y vengo aquí a hablar del turismo y lo bueno que es el turismo para el mercado. No quiero decir que el turismo no sea bueno, el turismo es necesario. Ahora iré argumentando de qué manera tiene que venir el turismo y por qué tiene que venir y cómo tiene que venir. Irá un poco en la línea que decía el señor Cabello hace un momento, de recuperar la autenticidad del mercado para que realmente sea interesante para quien nos viene a visitar. En cuanto a cifras les diré que Barcelona se pone en el mapa del mundo a través de los Juegos Olímpicos. El 17 de octubre del 87, me acuerdo del día porque es mi cumpleaños, no porque tenga gran memoria, San Marán dice que Barcelona va a ser olímpica y ahí hay un cambio total en la ciudad. Estamos hablando de una ciudad pequeña, de un millón y medio de habitantes, no es una gran urbe. Y pasamos de tener 700.000 visitantes en el año 87 a cerca de 12 millones en el año 2019. Imagínense la capacidad de multiplicación en 30 años y cómo una ciudad pequeña, porque es pequeña, puede asimilar a 12 millones de personas que vengan cada año. La Boquería, como seguramente ustedes saben, está en la Rambla de Barcelona. La Rambla de Barcelona es transitada por 68 millones de personas al año, con lo cual, aunque solo entre un resto pequeñito, es mucha gente la que entra en la Boquería paseando por la Rambla. Tenemos muchísimos cruceros y el crucerista que tiene un día, pues igual no se va a visitar algo que es muy bonito, pero que está un poco alejado, sino que lo que hace es pasear por la Rambla, entrar en el mercado. Y como muchos de los más valientes, pues se van a visitar el Museo del Barça, que está un poco más lejos, pero que es el museo más visitado de la ciudad de Barcelona. ¿Por qué explico esto? Pues porque tampoco es ni mérito extremo nuestro, ni responsabilidad nuestra, que la Boquería en los últimos 20 años, yo llevo 17 años en el mercado, casi 18, y he visto una evolución impensable. Cuando yo llegué a la Boquería, para que se hagan una idea, en un verano tuvimos que inventarnos un servicio especial de recogida de residuos, porque los vasos y las ciambreritas de las macedonias nos colapsaban no solo el mercado, sino toda la Rambla de Barcelona. Se llegaron a vender 30.000 unidades de macedonias y zumos cada día, y con lo que esto generaba, 30.000 envases que aparecían por toda la Rambla de Barcelona. Esto fue un boom que tuvimos que digerir y que, bueno, poco a poco hemos ido llevando. Para que se hagan una idea en cuanto a datos, el mercado de la Boquería tiene una superficie comercial de 4.800 metros. Desde hace unos años, pocos, 5 o 6, tenemos una infraestructura bajo tierra de casi 7.000 metros cuadrados para que todo esto funcione. Almacenes, parking, reciclaje de basuras y toda la logística que necesita un mercado. A día de hoy tenemos 200 puestos o paradas, como les llamamos nosotros, y hasta el 15 de marzo fatídico del año pasado, teníamos una media de 50.000 personas diarias. Imagínense también lo complicado que es gestionar cada día 50.000 personas que te visiten en un espacio de 4.000 y pico metros. Es verdad que la Boquería puede mantener estos 200 puestos porque cada día teníamos 30-35.000 visitantes, foráneos quiero decir, y que daban un negocio que al final todo el mundo se ganaba la vida y se la ganaba bien. También, si vienen ustedes algún día a la Boquería, yo les enseñaré con mucho gusto la zona logística nueva, de la que estamos muy orgullosos, pero incluso si quieren les acompañaré al parking donde hay algún Ferrari, hay algún Maserati, hay más Teslas que en el concesionario de Tesla. Y esto quiere decir que en algún momento la gente se ha ganado muy bien la vida en el mercado. Digo esto de los 200 puestos porque, como supongo que ustedes también sabrán, Barcelona es una ciudad que ha creído en el mercado, que hace, pues casi paralelamente a los Juegos Olímpicos, fundó el Instituto Municipal de Mercados, que es una entidad propia del Ayuntamiento de Barcelona que gestiona los 40 mercados de la ciudad y con los que continuamente estamos en disputa para sacar cosas y para negociar y tal. Pero es verdad que la ciudad creyó en los mercados y Barcelona es una ciudad eminentemente de mercado. Después el señor Blasi nos explicará también, él fue presidente del Instituto Municipal de Mercados y nos explicará en qué consiste esta política. Los cuatro mercados que yo creo que son más importantes de la ciudad de Barcelona, me parece que estaremos de acuerdo, Mercado de Santa Antoni, Santa Catarina, Ninot y Concepció. Tenemos aquí el señor Escofet que tiene parada presidente aún, ¿verdad?, en Ninot. Y tiene puestos en Santa Antoni y en Ninot. Estos cuatro mercados suman 200 puestos, los mismos que la boquería. Santa Antoni era un mercado que hace 30 o 40 años, pues tendría 350 puestos o así. ¿Qué quiero decir? Que esta reducción ha sido acorde a todo lo que ha pasado en la ciudad, a todos los hábitos como han ido. Pero al no tenemos tiempo famoso, que a mí me da entre gracia y rabia de que es que ir a comprar perdemos tiempo o nos ocupa tiempo, íbamos muy ocupados y el tiempo es el mismo. Mis abuelos trabajaban, mi abuelo y mi abuela, pero mi abuela iba al mercado y compraba. Quiero decir, claro, la diferencia es que mi abuela no tenía móvil. Ahora cuando salimos de trabajar queremos llegar a casa y si podemos comer en 10 minutos o cenar, mejor que no ponernos a hacer una verdura. Y todo esto va en contra del mercado porque al final no vamos a comprar al mercado, no planificamos. Cuando yo era pequeño, pues mi madre el lunes sabía lo que íbamos a comer y cenar toda la semana, porque iba dos días al mercado y en base a eso iba construyendo el menú semanal. Yo tengo muchas reuniones ahora a las 6 o las 7 de la tarde y la gente se le viene la boca diciendo las excelencias del mercado, pero la realidad es que siempre les hago dos preguntas cuando sale este tema. El primero es que quién tiene niños pequeños y estos no pueden votar la segunda votación. Y la segunda es quién sabe qué va a cenar esta noche. El 90% de la gente que está sentada en la mesa, si no tiene niños, no sabe lo que va a cenar. Y esto va en contra del mercado. Al final llegarán a casa, pasarán por el súper, comprarán una ensalada, una pizza, un ya te como, depende cada uno de la preocupación que tenga o de lo que le importe su organismo, pero van a cenar en tres minutos y luego se van a poner a mirar en Netflix o van a mirar en Wallapop si encuentran unas zapatillas que les hacen mucha gracia. Ese tiempo son los 20 minutos que necesitamos para hacer la comida. Con esto quiero decir que el público de mercado, la gente de mercado, pues ha disminuido. Y a la gente de Ciudad del Mercado le tenemos que dar alicientes y le tenemos que hacer que venga de una manera u otra. No estoy hablando del turismo y cómo lo ligamos, pues eso, ¿no? La boquería ha podido subsistir con estos 200 puestos porque ha tenido ese turismo. Si no, estaríamos hablando, como todos estos mercados que he dicho, que están entre 40 y 60 puestos cada uno, que son los que necesitan para vivir de la gente de Ciudad. Solo he traído unas fotografías de lo que era el mercado antes de y lo que ha significado y por qué digo que el modelo turístico ha fracasado en la boquería. Como ven, esta no es una foto en la que haya mucha gente, el pasillo central. Esta ya sí que está más lleno. Claro, imagínense, 50.000 personas pues hacen bulto. Pero me quiero ir a la primera foto del día después, que es esta. Esto puede ser el 16 de marzo o el 20 de abril o el 14 de junio o el 17 de agosto. Quiero decir que cuando vino la pandemia salieron todas las vergüenzas de la boquería y quedaron al aire y la vergüenza era que dependíamos, no diré exclusivamente, pero sí en un tanto por ciento muy importante del turismo. No solo del turismo que venía y compraba allí, comía, gastaba y tal, sino del turismo que también después se iba al hotel y cenaba en el restaurante del hotel y ese restaurante del hotel nos compraba a nosotros porque boquería, como todos los mercados, pero boquería seguramente más por su tradición y su historia, pues abastece a muchísimos restaurantes de la ciudad. Y el turista que al final no venía, no iba al restaurante, no compraba en el mercado, pero tampoco consumía el restaurante, tampoco nos acababa comprando. ¿Qué pasó durante la pandemia? Pues que seguramente 40 puestos, está mi vicepresidente aquí, me podrá decir si va por aquí la cosa o no, 40 puestos se ganaron bien la vida, 40, 50, incluso trabajaron más, como me imagino que muchos de sus mercados por lo que pasó, pero los otros ya ven persianas cerradas. La imagen era muy triste porque aunque teníamos el momento que más paradas cerradas teníamos, teníamos las mismas paradas que el segundo mercado de Barcelona abiertas, la imagen era patética. Tenemos una situación, ahora voy a ser un poco crítico con el gobierno de la ciudad, tenemos una situación que tampoco nos ayuda, es decir, tenemos la sensación un poco de palos en las ruedas por parte de la municipalidad, de querer recuperar un mercado tradicional a toda costa, cuando tenemos un público que ya no compra en el mercado tradicional a toda costa, sino que lo que necesita son terceras, cuartas, quintas gamas, necesita ir al mercado, necesita pasárselo bien, necesita comprar el jamón, pero a lo mejor también sentarse al lado del puesto y tomarse una copa de cava con un jamón bueno. Y todo esto son valores añadidos en los que no va la dirección actual del ayuntamiento, pero bueno, también nos toca ser críticos a los comerciantes y exigir y enfadarnos un poco en esta visión totalmente contraria a donde va la tendencia del mundo. Cuando vas a mercados por el mundo que ves que funcionan actualmente, pues no sé, podríamos hablar, un caso muy claro creo que es el Borough Market de Londres, tiene un formato, no sé si lo conocen ustedes, pero el takeaway ocupa diría que el 70% del negocio y después hay una serie de artesanos y de producto fresco y tal. Es verdad que es un mercado caro, que es un mercado un poco elitista, pero bueno, Londres ya tiene este público, ya tiene esa gente que puede ir allí y gastárselo. Creo que tenemos que ir a un mercado con degustación en este sentido, el mercado que preside el señor Escofet, la primera vez que lo vi tuve un ataque de celos positivos muy grande porque pensé si esto es lo que necesitamos allí. Necesitamos puestos con profesionales de verdad, puestos con una calidad extrema que esté por encima de, no quiere decir que todo tenga que ser producto carísimo y tom, pero que ese producto que encuentras allí no lo encuentres en el súper y que la gente viva una experiencia y que pueda ir a su puesto y lo que decía, sentarse y comerse un platito de embutidos y acompañarlo de una bebida y tener esa experiencia. Y al final el mundo va por aquí y puertas al campo no podemos poner. O cogemos la tendencia y nos subimos al tren o al final nos acabará pasando un poco lo que nos ha pasado ahora. Ahora, está claro que el mercado tiene que ser ese lugar donde tiene que haber por encima de todo el producto de proximidad, sin radicalismos, y no voy a entrar más porque voy mirando el cuenta kilómetros a ver cómo vamos de tiempo, sin radicalismos porque aquí abriríamos un debate también muy complicado. Yo cuando compro platano lo quiero de aquí y de aquí hasta Barcelona pues hay unos miles de kilómetros. Entonces, según qué políticas alimentarias tenemos también, pues no podríamos comer plátanos o no podríamos comer jamón del sur que tanto nos gusta. O sea, vamos a abrir también un poco las mentes. Calidad, el mercado tiene que tener una restauración excelente, tiene que ser un polo de atracción para turistas, pero basada sobre todo en la calidad. Después hay un debate de que el mercado se tiene que orientar al turismo, tiene que llamar al turismo, estamos de acuerdo, pero yo tengo un amigo que conocí hace muchos años en esto del mundo de los mercados, que él tiene una granja de cerdos y jabalíes en el norte de Inglaterra y tenía una parada en el Morrow Market y otros mercados y me decía siempre, es bastante mayor que yo, y me decía, no te olvides que el mercado solo tiene una cosa importante, solo una. Dice, tú puedes tener un mercado precioso, aire acondicionado, calefacción, el producto, la gente que despacha vestida impecable, de Armani si hace falta, dice, pero si tú no tienes el cliente, eso no sirve de nada. Lo único importante en el mercado es el cliente y el cliente, nos guste o no nos guste, es el que manda y es el que crea las tendencias. Quiero decir, si el mercado está en un sitio que tiene un trayecto turístico, que el cliente va a llegar allí porque está dentro de un circuito, tiene la ubicación y luego tiene la facilidad, el turista va a venir. No tiene sentido, y ahora hablo de nuestra ciudad, que algún mercado de barrio pretenda tener turistas cuando está en una barriada que su función no es esa, la de ese mercado es abastecer al vecindario. Mercados turísticos, pues hay algunos que tendrán la suerte, estarán tocados por la varita y esos son en los que se tiene que incidir. No hagamos que todos los mercados sean turísticos porque tampoco va a funcionar. En este caso siempre acostumamos a decir que hay tres hechos que son muy muy importantes para que un mercado sea turístico, que son ubicación, ubicación y ubicación. Si estás allí, estás allí. La boquería, por suerte o por desgracia, está en la Rambla y la Rambla ha hecho que el turista venga. Al final es esto, tenemos que intentar evitar a aquella gente que viene al mercado a lucrarse porque tenemos mucho turista, como nos ha pasado esta mañana cuando estábamos esperando, me ha llamado la directora del mercado y me ha dicho que tal persona ha comprado otra parada para vender y para mí ha sido otra puñalada en el sentido de que no son comerciantes de toda la vida que no conocen el mercado, sino que han venido simplemente a enriquecerse. Y esto es lo que pienso que no debe pasar. Pienso que el comerciante, lo que nosotros llamamos el paradista, cada vez tiene que ser menos paradista y tiene que ser más empresario, pero eso no quiere decir que la persona cambie, tiene que ser la misma persona que tiene que hacer esa transición para dar una oferta al público local y al turista. Como decía al principio también, yo pienso que el mercado tiene que hacer una oferta para la gente de la ciudad. Luego promover actividades turísticas, pues si viene un crucero, prepararles que vengan a hacer una clase de cocina allí, conozcan la cocina típica, local de cada sitio, pero básicamente tiene que trabajar para la gente de la ciudad y que no les pase lo que nos ha pasado a nosotros. La gente de la ciudad es la importante y al final eso es lo que va a hacer que un mercado sea atractivo para el visitante. Si el mercado viene y como han dicho antes, el mercado es Disneylandia, eso no le interesa a la gente. La gente para comer según qué, pues acabará yendo al McDonald's y comerá una hamburguesa y ya lo tendrá hecho. La gente cuando viene al mercado quiere ver el pescado, quiere ver la fruta, quiere ver, pues como me consta que ha pasado, esa gente de Colombia que viene y quiere encontrar los tomates de árbol porque no los encuentra a ningún lado, no, no venga aquí, que aquí tenemos ese tomate de árbol. Eso es lo que al final nos va a hacer traer el turismo y también el turismo que nos interesa, porque un turismo que compre algo para consumir de un euro y medio y se lo coma en el suelo o allí a la salida que hay un escaloncito y allí se sienta y se lo comen mal y que dices, pero esta gente no estaría comiendo mejor en su casa. Realmente este es el turismo que nos interesa. Nosotros teníamos preparado el 180 aniversario del mercado de la boquería el año pasado. La boquería tiene mil años, pero en la ubicación actual son 180 años, un convento que se quemó. Bueno, ahora les explicaría la historia, pero tampoco esto va contando. Al final, lo que queríamos hacer con el 180 es devolver a la ciudad de Barcelona todo aquello que la ciudad nos había dado. Entonces preparamos un programa, yo creo que bastante atractivo y muy bonito que se quedó cortado, presentábamos un 29 de enero y al mes teníamos que parar, en el que poníamos la ciudad de Barcelona en el centro de toda nuestra actividad. Quiero decir, por supuesto, había gastronomía, los cocineros de Barcelona venían a cocinar al mercado, tenemos ahora un nuevo espacio abajo a pie de mercado que es como una pecera, le llamamos la pecera, es una urna de cristal con cocina y donde hacemos ahora casi todas nuestras actividades, desgraciadamente aún en streaming porque no pueden ser presenciales, hasta ahora creo que el lunes tenemos la primera presencial, pero también traíamos o nos juntábamos con instituciones sobre todo del barrio, del barrio del Raval. Por ejemplo, hay una casa-museo que es el Palau Güell de Gaudí en el barrio y hacen unas visitas, era un palacio en una calle muy estrecha, un palacio que se visita y hacen unas visitas teatralizadas. Entonces te recibe la persona que trabajaba allí, que hace ver que trabajaba allí y te explica que el señor le gusta no sé qué y aquí es donde el señor hacía tal. Bueno, pues hablamos con ellos para que en estas visitas introdujeran un cocinero y que el cocinero dijera que había venido de la boquería porque al señor le gustaba mucho comer tripa, porque históricamente tal, entonces ligábamos la cultura. Ahora, por ejemplo, con el liceo hicimos hace un mes, un mes y medio, el día de la muerte de Bach, hay una actividad que se hace en distintas ciudades del mundo y que es que de manera espontánea se toca música de Bach en el metro, en una plaza y tal. El liceo ahora la ha encargado de hacerlo en España y nos pidió a ver si los podíamos ayudar. Bueno, pues tuvimos a todos los chelistas de la orquesta del liceo tocando durante toda una mañana en el mercado. Estas cosas son las que marcan la diferencia. Esto creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que inundar el mercado de cultura, de que pasen cosas y que no tienen que ser estrictamente gastronómicas. Que lo son y se pueden ligar, pues muchísimo mejor. Estamos trabajando también con el liceo, por ejemplo, ahora. Un trabajo que están haciendo con niños de Rossini, ¿no? Seguramente los canalones Rossini son los más famosos, pues pretendemos que un propio músico les enseñe a los niños cómo hacer esos canalones para que entiendan la música, entiendan Rossini, pero también entiendan la alimentación. Vamos a basar todo nuestro esfuerzo en hacer que el cliente local venga, porque esto nos va a hacer que el turista que realmente vale la pena venga. No vamos a, permítanme la palabra, a prostituirnos, a hacer dinero fácil y a hacer muchísimas macedonias y zumos de colores que a veces son imposibles. No hay frutas que tengan aquellos colores de aquellos zumos, porque lo que tenemos que dar es calidad. Y si tenemos calidad, pues tenemos el turismo que creo que queremos todos nosotros. Da mucha rabia porque la gente del mercado lleva, y yo me incluyo ya porque ya llevo unos cuantos años o llevamos ese ADN de producto, de calidad, y cuando pasan cosas de estas, pues te duele. Tengo alguna foto más para ilustrar este confinamiento post-pandemia. Bueno, los que conocen la boquería, ustedes, me imagino que se harán una idea de lo que supone pasear por estos pasillos, que ahora, gracias a Dios, ya no están aquí. Ya se empieza a abrir puertas, se empieza a abrir la restauración. Y la boquería lleva mil años y seguramente continuará mil más y se irá transformando a la realidad del momento. Pero da mucha pena que en un momento dado haya un parón como este. También tengo que decir, y si no lo digo, pues reviento, el trato que hemos tenido durante toda esta pandemia, no nosotros, sino los mercados, y lo hemos hablado muchas veces en el grupo de mercados tradicionales, el hecho de que parece que la alimentación del país ha sobrevivido o se ha gestionado solo gracias a los supermercados. Cuando ha habido una capacidad humana en una superficie misma de un supermercado, pues pueden trabajar seguramente diez veces menos personas que las que trabajan en un mercado. Con sensibilidad. Y, bueno, es admirable el trabajo que han hecho los supermercados, pero creo que es doblemente admirable el trabajo que se ha hecho desde los mercados de toda España. Me acuerdo un día que estábamos viendo en plena pandemia a nuestra alcaldesa haciendo una rueda de prensa en la que agradecía especialmente a los supermercados. Ostras, que los mercados son municipales, que los mercados son tuyos. Saca pecho de los mercados y véndelos. Y se olvidó, ¿no? Claro, en aquel momento los WhatsApp sacaron fuego y al cabo de diez minutos en otra rueda de prensa el teniente de alcalde le hizo un capotazo hablando de los mercados y salvando, ¿no? Pero quiero decir, tenemos que hacer esta fuerza. Para eso nació, entre otras cosas, mercados tradicionales. Y estamos ahí metiendo presión y presión y presión y presión y Cristina siempre nos dice que mira lo que ha salido, que vamos a mandar una nota de prensa, que vamos a... ¿Por qué hay que estar allí? Ahora usaría una expresión que es fea y no la voy a usar, pero se pueden imaginar cuál es, de estar ahí dando la murga continuamente porque los mercados existimos, porque los mercados somos un privilegio de este país. Yo por el trabajo he tenido que viajar bastante e ir a ver mercados, ir a ver situaciones comerciales de alimentación y tal y somos realmente privilegiados de poder tener unas estructuras así cuando vas a países que en esos casos sí que toda la alimentación realmente pasa por los supermercados. Y me voy a callar porque esto dice que quedan cuatro minutos y me gustaría, si tienen alguna pregunta, pues... Pues hay instituciones que sí, hay instituciones que no. O te lo diría de otra manera, creo que en el pasado se valoraba más que en la actualidad. Es decir, si hay un evento muy importante en la ciudad de Barcelona y viene una persona muy importante, anteriormente era el propio alcalde el que nos traía a esa persona a la boquería y sacaba pecho y decía, mira qué joya tenemos aquí. Hoy en día, y lo siento, pero tengo que ser crítica con mi alcaldesa, ha venido dos días a la boquería en visita semioficial. Una fue el día después de los atentados del 17 de agosto y el otro día fue el día de la grabación de Masterchef. Hay muy poca interlocución, hay... Bueno, yo tenía un presidente cuando empecé en el mercado, el señor Manuel Ripoll, que siempre me decía, vámonos fuera porque cuando fuera hablen de nosotros y nos respeten, los que tenemos en casa, entonces lo verán. Y realmente es así. Me ha pasado ir a algún viaje y que al cabo de tres meses fuera el representante municipal y le hablaran de la boquería y el representante municipal venía y nos decía, oye, ¿vosotros qué? ¿Tenéis que ir por delante? Pues sí, lo siento, pero el comerciante habitualmente va por delante de la institución y es el que tiene que apretar el gas. ¿Por qué no sabe hacer otra cosa? Porque el comerciante es eso, comerciante. No sé si te he contestado mucho, pero que sí, que a veces nos sentimos un poco huérfanos. Hola, Oscar, buenos días. Soy Santiago Bolaño, el gerente del mercado de Vegueta de Las Palmas. Has dicho algunas cosas que me han llamado mucho la atención y hay una que me ha gustado particularmente. Y es que atrayendo al cliente local, al vecino o vecina que va a hacer la compra, se atrae al cliente de calidad. Sin intentar evitar ese cliente que suele venir a los mercados, que viene, por ejemplo, al mercado de Vegueta, que suele ir por el tipismo para sacar una foto e ir al baño, pero que realmente no consume. Y me gustó eso. Pero cuando yo estuve en la boquería, me pareció que era complicado para un cliente local hacer la compra. Es decir, la imagen que tenemos una señora con el carrito de la compra, me pareció que aquello era complicado, sobre todo cuando yo estuve, que sería, supongo, hora punta, medio día aproximadamente. Y entonces quería saber cómo consiguen ustedes, si es posible, enjaretar o encajar esa, es decir, la presencia de miles de turistas y si eso, digamos que si hay alguna forma para que el cliente local se sienta cómodo haciendo su compra, con su carrito, eligiendo el producto, hablando con el comerciante o el paradista. A ver, yo creo que a mucha parte del cliente local ya le va bien explicar la historia de que el turismo le molesta. Y me explico. Yo tengo fotos allí en la oficina que si la próxima vez que venga me lo dices y se las enseñaré. De principios del siglo pasado, en 1900 y poco, en el mercado no cabe una aguja. Estaba lleno como ahora. La diferencia es que entonces eran todos mujeres con la cesta y ahora son turistas. Si tú eres cliente que vas a comprar fresco a la boquería, es muchísimo más rápido ahora que hace 35 años. Porque ahora, lo que decíamos antes de que no tenemos espera, si tú eres capaz de cambiar el menú por tal de no hacer 6 personas de cola. Cuando yo era pequeño iba con mi madre al mercado, llegábamos a la pescadería. ¿Quién es la última? Yo, 17 personas. Niño, quédate aquí que me voy a la fruta que hay menos. Y el niño se quedaba allí media hora esperando. Hoy es impensable que alguien pueda esperar media hora para comprar. Quiero decir, la gente de ciudad tiene su circuito dentro del mercado y el turista tiene su circuito. Que vas andando y tienes uno delante y te puede molestar, es verdad. Pero lo que es el acto de la compra es mucho más rápido ahora y mucho más sencillo que hace 30 años. Lo que pasa es que en muchos casos puede haber esa percepción de que el turista molesta al que viene a comprar. Y en otros casos, como decía, creo que ya nos va bien la excusa por lo que decíamos. Porque así ya no voy al mercado y ya está. Se me ha puesto a cero esto. No sé si tenemos más tiempo o me tengo que ir ya. Muchas gracias. Les esperamos en la boquería y nada, siempre que vengan, avísennos, les enseñaremos aquello de lo que estamos orgullosos y también nuestras vergüenzas para siempre con el ánimo de aprender y de compartir la experiencia. Gracias. Gracias. Gracias.